Bienvenidos a una nueva video reacción anime temporada y finalmente la segunda temporada de Kobayashi-san Shinomai Dragon titulado Kobayashi-san Shinomai Dragon S Finalmente, esta cada segunda temporada, luego del trágico incendio de los estudios de animación, en donde falleció el director de la primera temporada Así que un momento de silencio Moviendo a Kobayashi, en la temporada pasada, todos los efectos fue para que pueda quedarse con Kobayashi Y ahí quedó, Mudaoba y el día de Samaritin y las aguas termales Y esta temporada va a haber cierto personaje, va a ingresar cierto personaje que va a dar mucha, mucha polémica De hecho ya dio polémica cuando salió el primer trailer Ok, voy a ponerme los lentes, ya Y voy a reaccionar a la segunda A Kobayashi-san Shinomai Dragon S Recomendamos en 3, 2, 1, play Toru, es la mejor Que vaya así ¿H programa? ¿Qué? ¿ MY No, 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 no. Adiós Soy La Maida Kobayashi Marida Este El El C ¡Pero bien! ¡Pero perdonamos a tu amor! ¡Pero perdonamos! ¡Pero perdonamos! ¿Estamos bien con esa chica? Bueno, ya no hay tiempo que no hay que hacer con la chica. ¿Estamos bien con la chica? ¿Pero vamos a trabajar? ¿Estamos bien? ¿Estamos diciendo que siempre estamos trabajando como chica? ¡No, no! sí sí pero es pues Kobaikana ¿Qué es lo que pasa? wow que todo le pone pasión a la cocina y la de mi madre es la que es lo que pasa y la de mi madre me explico es la mezcla de mi madre ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ bipote! ¡¿Verdad a mi que tiene miedo?! ¡Conjustito con Masa Back ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Ey! 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 ¡Señor! No, 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 no. No, 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 no... ¿E? ¿Me? ¿Te? ¿ Ensuite, uh... ¿Nami? ¿El... ¿Y el sistema? ¿andónde estarlo? ¿ Prosachusetts? ¿Podrías estarlo lleno todavía? Sí. No, 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 no No, 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 cremoso De Éxita Ahora ve por qué va a crear estatura baja y ahora entienden por qué va a decir una polémica es un poco más de ríos y un poco más de ríos y un poco más de ríos y el otro Esto es como te, que es la feônita tan especial. Y esto no puede nada. Gino otra! ¿Estás bien. Pumí, te has dicho. ¡Qué mierda! ¿Ahí parece que hay un pueblo de la tierra de la vida? ¿No podría decirte que puedo admitirse en mi caso? ¿Ereo que puedo confiarme a la vez no? Me lo da la mente. Entonces, te pregunto que me cuédoche. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, por eso Ah, por eso ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se me entiende El capítulo comienza Con Toru consiguiendo un empleo de Meido Pero es más chef que Meido Así lo renuncia Y está ahí enojado porque La, o sea, la están haciendo cumplidos, diciendo que la comida es excelente, o sea, la están calificando y eso a Toru le enoja porque es trabajo de chef, no de Meido, de una Meido. Y luego aparece, y luego aparece, y luego aparece Ilulu y empieza a pelear con, eh, con Toru para que se estudia la ciudad. Y Kobayashi amenazando a Emma, se abordando a Emma con dulces. Entonces, la vez que se estudia la ciudad. Y Toru se deshace de Ilulu. Y Lulu intenta saber por qué Kobayashi puede con Toru. Así que va a visitarla. La intenta seducir. Y hay mujer. Ah, un poco de, ah, un poco de, de cosas de los dragones, de los humanos. Y acá se ve por unos pocos segundos, por qué Ilulu matalo, lo de los humanos. Es tal como una muñeca, humanos y un incendio. Y el capítulo termina con Ilulu convirtiendo a Kobayashi en hombre. Y a ver, y, oh, excelente regreso de Kobayashi-san, si no me trago. Espero que no hayan sido el segundo capítulo, a ver cómo resuelven el problema de Kobayashi. Ok, en fin, espero que os haya gustado el video. No sé cuándo voy. Lo intentaré colgar antes del sábado, estoy grabando esto miércoles, día que subo el capítulo, día que ya salió el capítulo. Y nada más, espero que os haya gustado. Así que como siempre, comentar, suscribirse, compartir, dejar un buen like. Nos vemos, chao.